Sí, efectivamente, en las últimas horas del día de la víspera, alrededor de las 22.30 horas, se toma conocimiento a través del personal de bomberos voluntarios de un accidente vial que se habría producido sobre ruta nacional número 7, a la altura del kilómetro 585, aproximadamente. Una vez que nos constituimos en el lugar, podemos confirmar que un vehículo, por causas de establecer, obviamente su conductor había perdido el control del mismo, impactando sobre un poste de alumbrado público. Bueno, en primera instancia, en el vehículo se trasladaban cuatro personas mayores de edad, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino. Gracias a Dios, hoy por hoy, ninguna de esas personas presenta lesiones de gravedad. En primera instancia, las dos personas de sexo femenino fueron trasladadas al nosocomio local, dado que se encontraban, bueno, producto mismo del impacto, ¿no? Se encontraban un poco aturdidas y con algunos dolores, pero bueno, de inmediato, luego de ser revisadas por el facultativo médico, se determinó que lo que tenían solamente escoriaciones, o sea, no presentaban ningún tipo de lesión de gravedad. Bueno, efectivamente, este auto viajaba desde la provincia de Buenos Aires, más precisamente de la ciudad de La Plata, hacia la provincia de Mendoza. Es un Citroën Aircross, modelo C3, y bueno, por un breve lapso de tiempo, se trabajó en forma conjunto, como dije anteriormente, con bomberos voluntarios y policía caminera, donde estuvo parcialmente, se vio reducida lo que es la circulación en la carpeta asfáltica. Una vez trasladado el vehículo y limpiada la misma, se retomó la circulación normal de la vía. Luciano, ¿se pudo determinar cuál ha sido la causa? ¿O el chofer pudo decir algo? ¿Si fue una brusca frenada? La única manifestación que hizo él es que no lo pudo contener debido a que en ese momento se encontraba mojada la carpeta asfáltica. Bueno, es lo que él manifestó, que se le ha ido el vehículo, pero más de eso no se ha podido determinar. ¿Esta gente ya aprendió viajes a Mendoza? Sí, efectivamente, en horas de la madrugada, luego de que se realizaron las actuaciones correspondientes, estas personas continuaron con su rutina itineraria de viaje. Según nos llegó una información, Luciano, que esta gente iba precisamente a buscar familiares que habían tenido un accidente hacia las altas cumbres de Mendoza. Sí, esa versión, bueno, es una versión que si bien esta gente no habló con nosotros o no nos manifestó explícitamente, teóricamente estaban viajando justamente desde Buenos Aires a Mendoza debido a una tragedia familiar o similar que había acontecido, no contando con la información precisa nosotros en ese sentido, pero también manejamos la misma información.